hola traders bienvenidos a su canal de toros y osos vamos a hacer una breve revisión un breve repaso sobre el precio de bitcoin ayer hablábamos en horas de la tarde en el vídeo que sacamos pues de que estábamos haciendo una entrada en el precio de 2600 dólares como te dije había un riesgo beneficio bastante interesante por eso decidimos tomar esa posición y en efecto pues en este momento el precio de bitcoin ha rebotado justo como lo planeábamos o justo como lo teníamos pensado y en este momento pues nos está dando un retorno bastante interesante y ya que de los 20 28 mil dólares que teníamos del stop loss para este este trade pues ya lo pasamos a positivo es decir ya no estamos en riesgo nuestra posición ya está en positivo hemos movido el stop loss y estamos dejando correr las ganancias a esta hora de del día a esta hora de la mañana esperamos ver a bitcoin moverse hasta el área de los 33 mil dólares y esperemos que llegue a los 34 mil dólares pero cuando bitcoin supere la marca de los 32 mil 700 estaré moviendo mi stop loss pues al al rango de los 31 mil 180 dólares y mi take profit lo recorreré al área a la siguiente área importante para bitcoin que son los 36 mil dólares como como resistencia y eso pues como te lo mencionaba el día de ayer lo podemos ir verificando con nuestro con nuestros indicadores de soportes y resistencias como lo tenemos aquí y si te fijas el soporte perdón el área de resistencia para bitcoin en temporalidad de una hora son los 35 mil 800 dólares entonces cuando bitcoin llegue al área de los 32 mil 700 estaré moviendo mi take profit hasta el área de los 36 mil dólares y también moveré mi stop loss al área de los 31 mil 200 dólares con eso está protegida mi posición si es que se regrese al si es que se regrese el precio de bitcoin pues saldré en positivo y no pasará absolutamente nada ahora cuál es la expectativa esperamos que llegue a los 36 mil si supera los 36 mil pues ustedes aquí ya tienen tenemos como expectativa los 39 y los 42 mil dólares luego y así iremos moviendo la posición que tenemos es decir vamos moviendo el stop loss y vamos moviendo el take profit eso traders recuerden no sobre apalancarse guíense en su estrategia y nada nos vemos en el siguiente vídeo y recuerden que elliot ondas de elliot y fibonacci es muy importante aprender para un correcto análisis de mercado recuerda que nada de esto es una recomendación de compra venta simplemente te comparto mi sentimiento del mercado a esta hora de la mañana que tengan un excelente día y nos vemos en el siguiente vídeo chao